Gracias Tere, gracias por invitarme y gracias por compartir con vos y con todos ustedes y estos músicos maravillosos una noche tan especial. Y como lo podía hacer, ¿qué puedo cantar? Una chastanera. Gracias Tere, gracias. A los morneros con tu huyito y tu grito, vida de los deseos retrataditos. Qué lindo es recordar al soco y cachillo, los asados al carbón, sus dos guitarras y el vino. Santiago, vos sos monte, sos peñetera y también sos el carbón, chistando la chastanera. Al grito estoy sabiendo de tus antojos, son carbones encendidos el brillo que hay en tus ojos. Por más que no te vea, te llevo prendida, como un brazo al escondo, así te llevo encendida. Así es mi corazón, desde el muchacho, alrededor y duro adentro, como el carbón en el quebracho. Santiago, vos sos peñetera y también sos el carbón, chistando la chastanera.